Hola, soy Uneli y pertenezco a la agrupación Fraternidad Artística, Tradición Cultural Hoy nos encontramos en el estudio Museo Cuñay Con el director Steven Villalba Bienvenido profesor ¿Qué tal? Agradecido por estar en esta oportunidad En este estudio Museo Cuñay Profesor, cuéntenos un poco sobre su agrupación ¿En qué fecha se creó? ¿Y quiénes fueron sus primeros integrantes? Se creó el 25 de julio del año pasado, del 2023 Se creó con tres personas Dayana, Sieble y Mijael Decidimos en sí crear la agrupación Todo fue como una invitación de una agrupación Que actualmente tengo mucho respeto Esto es Unichi Yacta Y desde ahí iba a concursos, a presentaciones Y me gustó estar en ese ambiente Las bandas en vivo, las kenas, escuchar las melodías De verdad, eso me motivó a hacer yo más adelante un grupo ¿Por qué se creó fraternidad artística? Porque en el mundo caporal se dice siempre Bastante fraternidad artística Y tradición cultural salió por lo mismo que te estaba diciendo ¿Por qué? Por las danzas Porque siempre difundimos una tradición, una cultura Ahora, a eso a mí me dio esa motivación Y decir, ¿por qué no crear una agrupación? De que tenga ese gustito de tener caporal y danzas folclóricas Y eso me motivó a hacer de repente algo un poco diferente A no solamente marcar algo, sino marcar distintas danzas O de diferentes regiones, lugares Y gracias a eso salió Y bueno, ahorita estamos yendo muy bien ¿Cuántos integrantes tiene actualmente la agrupación? ¿Qué edades tienen y a qué se dedican? Bueno, yo tengo como 60 integrantes actualmente Siempre se hace la convocatoria, bueno, para que ellos puedan unirse ¿Qué edades son? Bueno, a partir de 11 hacia adelante Nosotros recibimos personas de niñas, bueno, niñas, jóvenes, adultos también También ya tengo trabajando, ya como 9 años Trabajando como profesor de danza Y cada colegio que yo iba, ¿no? Reclutaba, como se puede decir, invitaba, ¿no? A los jóvenes para que puedan unirse Y así se dio la idea, ¿no? Y gracias a eso, bueno, ahora actualmente estamos yendo muy bien Y queremos que siga así desde la agrupación, ¿no? ¿En qué tipo de eventos participan? ¿Y cuál es la danza representativa de su agrupación? Como yo estoy trabajando actualmente En lo que es la cultura de la Municipalidad de Comas Y gracias a eso, este, el gerente Este, Cristian Sotelo El alcalde Ulises nos da la oportunidad de poder presentarnos, ¿no? Último, este, hemos estado yendo para el Día de la Mujer En sí, actualmente estamos yendo con muchas danzas Bueno, hemos ido con Tigrillos También hemos ido a otro evento que nos han contratado También como por cobados Y así, ¿no? O sea, también con caporales Hemos ido a concursos también en el Centro Cívico de Comas Con danza Y ahora, actualmente, a futuro tenemos este Concursos también que tenemos, ¿no? Con caporales Que estamos haciendo, ¿no? Un mix de pareja Un mix juvenil Y también un mix adulto, ¿no? Y así, poco a poco estamos ya El grupo está dando sus primeros pasos para más adelante Profesor, ¿cuál es la finalidad que tiene con el grupo? La finalidad del grupo, bueno Yo, como siempre Dos profesores, este, siempre me dijeron Que ellos quisieran compartir Antes, como se dice De irse de esa tierra, ¿no? A sus alumnos Y eso es lo que yo hice, ¿no? Aprendí de este, de mis directores De mis amigos que son profesores de danza Y tienen muchos años de trayectoria Y eso es lo que yo también quisiera hacer, ¿no? No solamente llevarme todo Sino también compartir eso a mis alumnos Que tengo ahora Que ellos sepan, ¿no? Qué es este concursar O por qué están bailando esa danza Profesor, le doy pase Para que haga una invitación a los jóvenes A unirse a nuestra agrupación Les invito a los jóvenes, ¿no? De a partir de 11 años hacia adelante Para que puedan unirse A la agrupación Fraternidad Artística A la tradición cultural Están realmente invitados Con mucho cariño Nosotros les vamos a recibir bien Siempre enseñamos a las personas Que ingresan nuevas Enseñamos desde cero, ¿no? Estamos en el Centro Cívico de Comas En Universitaria Con el Cruce con 22 de Agosto Los días lunes, miércoles y sábados De 7 a 9 Los esperamos Quiero agradecer A gerentes de Cristian Sotelo Y al alcalde de Comas Ulises Que nos dan la oportunidad Y los beneficios que nos dan actualmente Bueno, también agradecer A Enrique Segura Por la oportunidad Que nos está dando En esta hermosa entrevista En el Estudio Musa Guiño Gracias Y así es como finalizamos Esta pequeña entrevista Con el director Steven Villalba De la agrupación Fraternidad Artística Tradición Cultural Hasta otra oportunidad En el Estudio Musa Guiño En el Estudio Musa Guiño Vive por siempre en mí En el Estudio Musa Guiño Hoy en el Estudio Musa Guiño Hoy en el Estudio Musa Guiño Hoy en el Estudio Musa Guiño Lo mucho más Así es como finalizamos